Oye, Lucia, me necesitamos a tanta hora, ¿no? ¿Qué piensas? ¡Trabaja! La molinera tiene una llave Con la que cierra, con la que arde La molinera tiene una llave Con la que cierran, con la que arde La molinera tiene una llave 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 Circatina, me necesitamos a tanta hora, ¿no? ¡Trabaja, Lecce, me necesitamos a la atención! ¡Ale! ¡Ale! ¡Hacias risos! ¡Ale! 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 ¡its! ¡Hey! ¡Evenna un ata! ¡Gracias! 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 ¡Es un color moreno! ¡Es un color moreno! ¡Que te voy a pintar! ¡Ole moreno! ¡Que te voy a pintar! Y tú y tú me estás enamorando con esta manera de bailar por tango ¡Gracias!